En otro orden de co... Camanero, por favor, cuando pueda, si nos atiende. ¡Marchando! Me presento, soy yo el cocinero loco, mi coco se ha partido, los dos hemisferios se han ido, del caserío no me fío, tío, qué frío, me río, me li... ¡Mierda! 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 En mi bola de cristal, si en el juego de tu vida te van a sablar. ¡Eso es! ¡Verdad! Último plato, ponemos torta de cupí, sándwich, aben y echad al menor vuelto de este... Comienza. Comienza. Comanero, por favor, cuando puedas y nos atiendes... Mañana. ¡Marchando! Me presento, soy el cocinero loco, mi coco se ha partido, los dos hemisferios se han ido del caserío. No me fío, tío, que frío, me río y me lío de frases que haces, no te pases, porque tú eres las bases de mi plato. Porque tú eres las bases de mi plato, 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 plato. Mi talento innato, cocinero grato, me lavo las manos, te divido con el cuchillo barato e infinito, pido paciencia. Este plato exquisito, seguro que repito, aunque me entre flac, luencia, sálvame de luz, te funde como el mus de chocolate. Vete a costarte, tardando estás, no eres más. Con el cuchillo barato e infinito, pido paciencia. Este plato exquisito, seguro que repito, aunque me entre flac, luencia, sálvame de luz, te funde como el mus de chocolate. Vete a costarte, tardando estás, no eres más. Tu condimento y mi cuscús, te voy a hacer picadillo, echaré solamente, aplastaré con el rodillo. Te pido un poco de tomillo, trigo que hago contigo en un solo milla ahumado, plato alugado. Dile que venga tu amigo Agustín, que deje de ver rinzitín. Lo voy a enrollar con un flamencín, también apaciré un rinz. ¡No me gusta la campana! ¡Habaco, plato! Prefiero ver al guiñano, algún arroz cubano. A los de acorralados, los quiero ahorcados, menos comer y a bocados en el boda de Cade. Dejome cocos pocos seguidos liberados. Están despinados de mis intestinos perdidos. En un laberinto de minos desarranco la cabeza como si fuesen angostinos, soy un asesino. ¿Los dicen hasta convertirlos en vino palomino? Tengo la espada del Rey Albertino, no me guigino. Yo hago reverencias, yo hago las sentencias, quedas en otro día, ahora tengo, ahora no, espera, soy adivino, veo en mi bola de cristal, en el fuego de tu vida, te mando hasta plaza. Eso es... Verdad. Último plato. Ahora ya más tarde, apetisí, sanguíchame, inyezado en vena, revuelto del enemistema, en un camino de maile, en una mandarina y berigena, en un momento de la estoy, soy insatiable, en un momento de la lista de un pañito de la lampada y el santo de la muerte, muy bom, vamos a ver si quiero. ¿Qué se parece? Encha con diumentos, tento talento, se acabó tu suerte, en su alimento se le es pertena pero, con esto teno mi estómago lleno, лучше como un trueno. Encha con diumentos, tento talento, se acabó tu suerte, en su alimento se le es pertena pero, con esto teno mi estómago lleno, luce como un trueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es tu momento heroico. Momento heroico. No, 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 no. No, 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 no. ufff muere el día de la misma coño jajaja venga va jajajaja jajajaja si UH Man saca jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.